Hola que tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo video de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo una mujer ha presentado una denuncia impactante en verdad ya no se sabe hasta qué punto llegaremos como sociedad sólo vean este caso que presentamos a continuación resulta que la afectada fue hasta el cementerio cristo redentor y se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su terreno en el camposanto citado fue supuestamente vendido sin su consentimiento y que además tres nichos con familiares ya sepultados fueron desbaratados la afectada cuyo nombre no ha sido revelado expresó su indignación ante esta situación que considera como una violación de sus derechos y una falta de respeto hacia sus seres queridos fallecidos por lo cual exige una investigación exhaustiva para esclarecer cómo pudo ocurrir esta irregularidad en el cementerio arroba carolina mejia gómez dígame que eso es mentira que el arroba alcaldía no permite eso cita la comunicación por otro lado nuevamente moca despide a uno de sus ciudadanos producto de un accidente de tránsito este fin de semana tristemente fue el último para el joven identificado solamente como juan carlo el cual venía desplazándose a bordo de una motocicleta en la carretera moca las lagunas frente a la carnicería juan hacía vida en la boca de los ríos en esta misma localidad citada esperemos que las autoridades indaguen sobre las causas del accidente las cuales no fueron precisadas por la prensa local que nos proporcionó la noticia en estos momentos de pesar extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de juan carlo que descanse en paz